Hola. Bienvenidos a mi canal Newsaround. He venido a vosotros con noticias sobre Handicare. Pero antes de comenzar con mi vídeo, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi vídeo. Me daría ganas de seguir creando noticias para ti. Muchas gracias y entremos en mi vídeo. En una reciente y sincera entrevista, la reconocida actriz Handersel abordó directamente las especulaciones y rumores sobre su relación con Kerem Bursin, afirmando con claridad y emoción sus verdaderos sentimientos. Con la franqueza que siempre la ha caracterizado, Hand compartió sus pensamientos sobre el amor y el compromiso, dejando en claro que su relación con Kerem se basa en un amor profundo y genuino. Si no amara a Kerem Bursin, me casaría con él, preguntó retóricamente Hand. Definitivamente no. El matrimonio es un compromiso serio y significativo para mí y nunca tomaría una decisión tan importante sin estar completamente segura de mis sentimientos. La actriz explicó que su relación con Kerem ha sido un viaje lleno de momentos felices, desafíos superados y un amor que ha crecido y se ha fortalecido con el tiempo. Hand describió a Kerem como su compañero, amigo y apoyo incondicional. Kerem es una persona increíble. Su amor y apoyo me han ayudado a superar muchos momentos difíciles. Es alguien en quien confío completamente y con quien puedo ser yo misma. La actriz enfatizó que su decisión de casarse con Kerem no fue tomada a la ligera, sino que es el resultado de una relación construida sobre una base sólida de amor, respeto y comprensión mutua. Desde que comenzaron su relación, Hand y Kerem han enfrentado juntos la presión de la fama y las expectativas del público. A pesar de estos desafíos, su vínculo ha demostrado ser fuerte y resistente. Hemos aprendido a apoyarnos mutuamente en todo momento, dijo Hand. Nuestro amor nos ha permitido crecer como individuos y como pareja. Hand también abordó los rumores y especulaciones que a menudo rodean su relación. Entiendo que la gente siempre tendrá opiniones y que la vida pública conlleva cierto nivel de escrutinio, comentó. Pero lo más importante para mí es lo que siento y lo que vivimos Kerem y yo en nuestra vida privada. Nuestro amor es real y eso es lo que importa. La actriz compartió que su relación con Kerem ha sido una fuente constante de felicidad y estabilidad. Me hace reír todos los días y me apoya en todo lo que hago, dijo. Estamos construyendo una vida juntos basada en el amor y la confianza y no podría pedir un mejor compañero de vida. Además de su vida personal, Hand y Kerem también han trabajado juntos profesionalmente, creando una química innegable tanto en la pantalla como fuera de ella. Trabajar con Kerem ha sido una experiencia increíble, afirmó Hand. Nos entendemos perfectamente y siempre nos apoyamos en nuestros proyectos. Mirando hacia el futuro, Hand y Kerem están emocionados por las oportunidades y desafíos que les esperan. Estamos ansiosos por lo que el futuro nos depara, dijo Hand. Tenemos muchos sueños y planes juntos y estamos comprometidos a apoyarnos mutuamente en cada paso del camino. Hand concluyó la entrevista con un mensaje de gratitud a sus seguidores. Quiero agradecer a todos por su amor y apoyo continuo, expresó. Significa mucho para nosotros saber que tenemos a tantas personas que nos desean lo mejor. Nuestro amor es fuerte y estamos emocionados por lo que viene. En resumen, Handersel dejó en claro que su relación con Kerem Bursin está basada en un amor verdadero y profundo. Su decisión de casarse con él es una elección consciente y significativa, cimentada en el respeto mutuo, la confianza y el amor genuino. A medida que continúan su viaje juntos, Hand y Kerem están listos para enfrentar cualquier desafío y celebrar cada momento de felicidad, sabiendo que su amor los guiará en cada paso del camino. Handersel, si no amara a Kerem Bursin, me casaría con él. En una reciente y sincera entrevista, la reconocida actriz Handersel abordó directamente las especulaciones y rumores sobre su relación con Kerem Bursin, afirmando con claridad y emoción sus verdaderos sentimientos. Con la franqueza que siempre la ha caracterizado, Hand compartió sus pensamientos sobre el amor y el compromiso, dejando en claro que su relación con Kerem se basa en un amor profundo y genuino. Si no amara a Kerem Bursin, me casaría con él, preguntó retóricamente Hand. Definitivamente no. El matrimonio es un compromiso serio y significativo para mí, y nunca tomaría una decisión tan importante sin estar completamente segura de mis sentimientos. La actriz explicó que su relación con Kerem ha sido un viaje lleno de momentos felices, desafíos superados y un amor que ha crecido y se ha fortalecido con el tiempo. Hand describió a Kerem como su compañero, amigo y apoyo incondicional. Kerem es una persona increíble. Su amor y apoyo me han ayudado a superar muchos momentos difíciles. Es alguien en quien confío completamente y con quien puedo ser yo misma. La actriz enfatizó que su decisión de casarse con Kerem no fue tomada a la ligera, sino que es el resultado de una relación construida sobre una base sólida de amor, respeto y comprensión mutua. Desde que comenzaron su relación, Hand y Kerem han enfrentado juntos la presión de la fama y las expectativas del público. A pesar de estos desafíos, su vínculo ha demostrado ser fuerte y resistente. «Hemos aprendido a apoyarnos mutuamente en todo momento», dijo Hand. «Nuestro amor nos ha permitido crecer como individuos y como pareja». Hand también abordó los rumores y especulaciones que a menudo rodean su relación. «Entiendo que la gente siempre tendrá opiniones y que la vida pública conlleva cierto nivel de escrutinio», comentó. «Pero lo más importante para mí es lo que siento y lo que vivimos Kerem y yo en nuestra vida privada. Nuestro amor es real y eso es lo que importa». La actriz compartió que su relación con Kerem ha sido una fuente constante de felicidad y estabilidad. «Me hace reír todos los días y me apoya en todo lo que hago», dijo. «Estamos construyendo una vida juntos basada en el amor y la confianza, y no podría pedir un mejor compañero de vida». Además de su vida personal, Hand y Kerem también han trabajado juntos profesionalmente, creando una química innegable tanto en la pantalla como fuera de ella. «Trabajar con Kerem ha sido una experiencia increíble», afirmó Hand. «Nos entendemos perfectamente y siempre nos apoyamos en nuestros proyectos». Mirando hacia el futuro, Hand y Kerem están emocionados por las oportunidades y desafíos los que les esperan. «Estamos ansiosos por lo que el futuro nos depara», dijo Hand. «Tenemos muchos sueños y planes juntos, y estamos comprometidos a apoyarnos mutuamente en cada paso del camino». Hand concluyó la entrevista con un mensaje de gratitud a sus seguidores. «Quiero agradecer a todos por su amor y apoyo continuo», expresó. «Significa mucho para nosotros saber que tenemos a tantas personas que nos desean lo mejor». «Nuestro amor es fuerte y estamos emocionados por lo que viene». En resumen, Handersel dejó en claro que su relación con Kerem Bursin está basada en un amor verdadero y profundo. Su decisión de casarse con él es una elección consciente y significativa, cimentada en el respeto mutuo, la confianza y el amor genuino. A medida que continúan su viaje juntos, Hand y Kerem están listos para enfrentar cualquier desafío y celebrar cada momento de felicidad, sabiendo que su amor los guiará en cada paso del camino. A medida que la entrevista avanzaba, Hand compartió más detalles sobre cómo ella y Kerem manejan los desafíos que enfrentan como pareja en el ojo público. «La comunicación es clave para nosotros», explicó. «Nos aseguramos de hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos y preocupaciones, y siempre nos apoyamos mutuamente». Esta comunicación abierta ha sido fundamental para mantener la fortaleza de su relación, especialmente cuando enfrentan rumores y especulaciones constantes. Hand también habló sobre los momentos especiales que han compartido y cómo éstos han fortalecido su vínculo. «Hemos viajado juntos, hemos compartido sueños y hemos trabajado en proyectos que nos apasionan», dijo. «Cada experiencia nos ha acercado más y nos ha ayudado a construir una relación basada en el respeto y el amor». La actriz también destacó la importancia de mantener una vida equilibrada, combinando su carrera profesional con su vida personal. «Es esencial encontrar un equilibrio», afirmó. «Kerem y yo nos apoyamos en nuestros respectivos proyectos y también nos aseguramos de pasar tiempo de calidad juntos. Este equilibrio nos permite crecer tanto individualmente como en pareja». Hand y Kerem están constantemente explorando nuevas formas de colaborar profesional. «Nos encanta trabajar juntos», comentó Hand. «Nuestra química en pantalla es natural y nos desafía a ser mejores actores. Estamos siempre buscando proyectos que nos permitan seguir creciendo y aprendiendo». La pareja también está comprometida con el bienestar de sus seres queridos y con retribuir a la comunidad. «Nos importa mucho el bienestar de nuestras familias y amigos», dijo Hand. «También estamos involucrados en varias iniciativas benéficas y estamos buscando formas de hacer una diferencia positiva en el mundo». En cuanto a sus planes de matrimonio, Hand reveló que aunque están disfrutando cada momento de su relación, también están pensando en el futuro. «No tenemos prisa, pero sabemos que queremos pasar el resto de nuestras vidas juntos», dijo con una sonrisa. «Cuando llegue el momento adecuado, celebraremos nuestro amor de una manera que refleje lo que somos como pareja». La entrevista concluyó con Hand reflexionando sobre lo que ha aprendido de su relación con Kerem. «He aprendido mucho sobre el amor, la paciencia y el compromiso», dijo. «Kerem me ha enseñado a ser más abierta y a valorar cada momento que compartimos. Estoy agradecida por tenerlo en mi vida y emocionada por lo que el futuro nos depara». Con una nueva perspectiva y un amor profundo y genuino, Hand Ersell y Kerem Bursin están listos para enfrentar el futuro juntos. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.